Gracias Presidente, con su permiso. Saludo a toda la teleaudiencia del canal del Congreso, en toda la República, y saludo a todos los habitantes del primer Distrito Electoral Federal de Mexicali, Baja California, que me honro en representar. Señoras y señores diputados, el campo mexicano es uno de los pilares que sostiene la estructura económica de nuestro país, más allá de su participación en el PIB nacional, que es de apenas el 4%, por sus efectos multiplicadores, el sector agropecuario incide sustancialmente en el desarrollo económico, social y ambiental. Nuestra Carta Magna establece en su artículo 28, se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. Indudablemente, las actividades agropecuarias son prioritarias. De ahí se desprende que el Gobierno Federal apoye a este sector mediante subsidios. Estos apoyos se otorgan a cualquier persona que se dedique a actividades agropecuarias y están contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, en la práctica, una vez que los solicitantes cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del subsidio, se enfrentan a grandes dificultades para poder recibirlos. Esto como resultado de la falta de normatividad que establezca en qué momento se entregarán los apoyos. La presente iniciativa busca atender esta falla en la ley adicionando una fracción a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establezca que dentro de las reglas de operación se señalen fechas exactas para la entrega de los subsidios a las personas seleccionadas como beneficiarios de los mismos. La redacción que propongo es la siguiente. Artículo 77, fracción 2, inciso B, fracción 9. Deberán establecer los plazos y calendarios con fechas establecidas de entrega de los apoyos o subsidios a los beneficiarios a fin de garantizar la administración y aplicación oportuna de la totalidad de los recursos en los conceptos y montos autorizados. Señoras y señores diputados, es urgente garantizar que los apoyos dirigidos al sector agropecuario efectivamente lleguen a los destinatarios. No podemos ignorar la importancia estratégica de este sector para el crecimiento económico ni las necesidades de la población rural. Por su carácter rector, el Estado tiene un papel central en el desarrollo y a través de su acción subsidiaria debe contribuir a corregir las desigualdades económicas de nuestro país. Con la medida propuesta, avanzaremos en la construcción de un sector agropecuario que identifique su vocación y sus ventajas comparativas y que sea capaz de aprovecharlas para competir en los mercados internacionales. En acción nacional, nos pronunciamos por iniciativas que coadyuven a un campo mexicano productivo y generador de empleos. Por ello, concebimos al sector agropecuario no como un problema, sino como una ventana de grandes oportunidades. Además, hago un llamado sentido a las diputadas y diputados que tienen una relación directa con el campo mexicano para que se sumen a esta iniciativa. El campo de México no debe de entender de colores partidistas. El campo de México requiere de apoyos directos y de fácil acceso. El campo mexicano quiere resultados y los resultados, amigas diputadas y amigos diputados, está en nuestras manos y podemos cambiar las leyes para beneficiar a los agricultores de toda la República. Estoy a sus órdenes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.